¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 Ayer hablé con Andrés. Y me dijo que ayer se quedaba en casa para poder venir a ir porque... He fue jugado en la mudraña, muy bien. before me. Eso ac kommen viajano de dos boleros. Gracias. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias. ¡Venga, vamos, chicos! ¡Voy, voy, voy! ¡Venga, amor! ¡Ahí viene, viene! ¡Cuidado! ¡Atrellado! ¡Eri, estampado! ¡Eri, estampado! ¡Otrellado! ¡Cámbiala! ¡Cámbiala, cámbiala! ¡Cámbiala! ¡Cámbiala, Andrés! ¡Fuera, fuera, la fe! ¡Puera, la fe! ¡La fe, la fe! ¡Llega, llega, está bien, llega! ¡Venga, el baño, con tres, a ver! ¡Abre ya! ¡Sí, sí! ¡No metes por el fútbol! ¡La línea se trae! ¡Bien, vamos, Ciel! ¡Llega, llega! ¡Ayuda a Rodri! ¡Ayuda a Rodri! ¡Bien, bien Andrés! ¡Bien! ¡Vamos Jorge! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Atentos! ¡Vamos Laje! ¡Qué bien Dani! ¡Ya, ya! ¡Adiós! 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 ¡Muy bien! ¡Eh! ¡Eh! ¡Estapa! ¡Eh! ¡Que bien Andrés! ¡Bien! ¡Bien! ¡Tome! ¡Adiós! 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 ¡Venga ahí! ¡Corre! 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 ¡Corre el colegio! ¡A la araña! ¡Corre! ¡Estais 5 ahí abridos! ¡¡Vamos, Andrés! Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡El Rumi! ¡Muy bien! ¡En la buena! ¡Y allí se encuentra arriba! ¡Muy en la poquita, eh! ¡Presura arriba! ¡Para que vean cuánto! ¡Segura, segura, segura! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video